Muy buenas amigos de WePES Costa Rica acá estamos de regreso con my club al canal tenía bastante de no subir este modo pero bueno, hoy me topé con un desafío en línea de sólo un partido por un representante especial así que jugué el partido, la verdad que lo vi muy interesante y me decidí subirlo mientras tanto, antes de empezar el desafío pues quería mostrarles por acá la plantilla que tengo este es el equipo el cual he creado en este PES 2019 Coutinho que es de las últimas incorporaciones Roberto Firmino también ahí está el banquillo tenemos jugadores interesantes ahí como Panjinkiel también Kleiber, Falcao, que bueno, se pelea el puesto ahí con Firmino aquí estamos y bueno, ingresamos al desafío como pueden ver, One Match Challenge un representante de clubes españoles más PES Selection es el representante y bueno, aquí estamos ya buscando el rival tardó un poquito pero bueno, al final logramos coincidir con este este muchacho que bueno, al parecer es de Tokio ahí están nuestros últimos partidos, hemos tenido todo triunfos, derrotas y empates aquí entramos a la estrategia estamos viendo un poquito el equipo del rival Messi, Suárez y Mbappé tremenda delantera se tiene por dicha, nuestro equipo también está en buenas o en óptimas condiciones y acá estamos ya con el partido nos toca jugar en el Burgstadion no sabía cómo me iba a ir contra este rival porque sí tenía bastantes días de no jugar en línea la verdad que mucha inactividad mucho más en MyClub sin embargo empezamos con una buena dinámica ojo el centrito acá de De Jong para Firmino cabezazo y por fuera estuvimos muy muy cerca en esos primeros instantes presión de Firmino, la roba a toda velocidad pensé que me iba a barrer aquí el rival la verdad que fair play ahí porque no lo hizo pero bueno, no pudimos definir la buena tapada ahí del arquero De Jong para Coutinho aquí la trae Coutinho pasecito para De Jong izquierdazo y adentro 1 a 0 merecido porque sí habíamos tenido el control del partido habíamos tenido muchas llegadas y bueno, era justo este primer golcito la respuesta inmediata al rival ojo aquí centrito pero no pasó a más ahí el disparo tapadón de Pepe Reina un poquito sencilla pero siempre bien posicionado nuestro arquero aquí se viene Mbappé con el centro cabezazo que no pasó a más pero en la segunda jugada disparo y Pepe Reina tapadón salvador la verdad que ahí un poquito de agobio del rival empezó la segunda parte empezó igual el rival teniendo ocasiones increíble la que falla la verdad que ya el 1 a 1 pues estaba cayendo teníamos que reaccionar concentrarnos un poco Alexis Sánchez que hace esta este amague disparo y un saltazo que increíble ahí como la tapó ese arquero aquí estaba el tiro de esquina Sergio Busquets al primer palo estaba Pogba y Cafú nuestra leyenda que marca ahí en el puro punto penal 2 a 0 para darnos un poquito más de tranquilidad ojo Coutinho con esta la tenía para liquidar el 3 a 0 y bueno la intentó acomodar tanto que le dio muy suave 71 minutos parecía que el partido ya estaba enfriado nos confiamos un poquito nos dormimos en esta salida regalito para Benzema se la pasa Luis Suárez y ahí controlar la situación pero volvimos a fallar aquí se la pegamos a Berratti le queda Messi pase para Benzema y la perdonó si aquí caía ese golcito el rival la verdad que el partido hubiera cambiado demasiado 79 minutos ojo el centro cabezazo y bien Pepe Reina 80 minutos estábamos cerca a lograrlo 82 minutos Jorginho pasa para Falcao y el 3 a 0 habíamos hecho tres cambios y Falcao era uno de ellos junto a Kleiber se viene Falcao al 87 ojo la barrida buena excelente definición del tigre y ganamos el partidito ahora sí nos íbamos al representante a ver qué tal nos tocaba le damos a la X vemos por ahí la bandera española así que nos vamos a la liga española apenas vi el uniforme del Barça pues pensé que era Jordi Alba pero es Artur jugadorazo la verdad que 81 y media pero a mí me me gusta mucho este jugador y tenemos una media cancha muy del futuro el Barça con De Jong que ya está fichado para la próxima temporada y Artur ahora que el dilema era por qué no cambiamos y bueno la única opción así que se me ocurría era por Banjinckel e ingresa más bien Artur al banquillo del equipo ojalá pronto que sea titular amigos de verdad muchas gracias por él por ver el vídeo por apoyarlo cuando haya otro desafío de estos sin duda volveré a subir un capítulo más nos vemos pronto pez nos une pura vida chau